El secreto que revelaron Los ojos Mi amor no quiero dejarte No me quiero morir Bueno Marcela Como tú te puedes dar cuenta Estas escenas Todavía nos causan Un poco de emoción La gente se estará preguntando ¿Qué pasó con María después de esto? Bueno María afortunadamente Ha visitado muchos especialistas Y ha ido con los mejores Ha recibido mucho apoyo Incluso los médicos han llamado Esta recuperación como milagrosa Perdón Todavía no puedo creer Lo que estoy viendo Ahí en las evidencias Marcela Y bueno si ustedes se preguntan Todavía qué pasó con este caso Bueno pues Daniela y Denise Llevaron los videos con el juez El juez Deshizo el contrato Que tenían ellas De arrendamiento con Lucindo Además de que Lucindo Les tuvo que regresar Todo el depósito De estas chicas Y bueno por supuesto Que la esposa de Lucindo Cuando vio esto Precisamente no le gustaron Las películas caseras Que hacía Lucindo Y lo botó de la casa No me resta más que decirles Agradecerles a todo el público Televidente A la gente que siempre está aquí Con nosotros Gracias Muchas gracias Por su apoyo Y por su preferencia Y porque ustedes mismos Nos ayudan a que este programa Sea sincero Y que ayudemos a la gente Ya estamos aquí Prendidísimos Para ver quién se va a llevar Esos 100 dólares En el concurso de baile Ahora que está Todo, todo El público prendido Vamos con la música Y a bailar Vamos a checar A bailar, a bailar Vamos, vamos Creo que tenemos aquí Al ganador De los 100 dólares Ya Ya fuimos a revisar A todos Y la pareja más prendida Del día de hoy Es acá Mi güerita Y su morenazo Un aplauso 100 dólares Para ellos ¿Cómo están? ¿Felices? Bien ¿Qué van a hacer Con esos 100 dólares? A ver, díganos Salir a cenar Y unas chéves Y unas chelas Vamos por los 100 dólares Diego Alejandra Gracias